De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Estuvimos con nuestra mamita en este momento que celebramos ayer Ese encuentro del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo En la Trinidad misma vinieron a buscar a la mamita En esa fiesta de la Asunción Ahí dormidita la mamita virgen vino el Hijo A llevársela al encuentro Su cuerpo no podía pasar por esa perdición De a, ah, pudrición como pasamos nosotros Ese cuerpo que tuvo a Dios mismo, que tuvo a Jesús Así que el dogma de la Asunción No podemos, ay, que son ridículos No, es fe Así que hermana querido Porque tu corazoncito lo dice Y acepta que realmente fue absurdo por su Hijo al cielo Así que mamita virgen, gracias Porque ella fue consecuente Desde el primer sí en la Anunciación Hasta el final Con los dolores, con todo lo que pasó Ahí al lado de su Hijo Durante toda la pasión Y después al lado de los apóstoles Ayudándolo En Pentecostés juntos Siempre estando ahí Así que ojalá Que tú y yo le hemos dicho Sí al Señor También, ah También nosotros podamos Llegar al final Y cuando nos encontremos con el Padre Que nos viene a buscar Decirle Aquí estamos Tratamos De hacer todo lo posible De seguir tu camino Y gracias Y Él nos va a abrir los bracitos Y nos va a decir Bienvenidos A la verdadera vida A la verdadera casa Que les tenía prometido Y aquí se hace realidad Qué lindo Así que Veamos qué nos dice Este Espíritu Santo Qué nos dice Esta palabra de Dios Este alimento Que es el que me va ayudando Para que Yo pueda estar bien preparada Como la mamita virgen Cuando nos venga a buscar El Señor No como a ella Sino cuando nos venga a buscar Para que se termine Esta tienda de campaña En que estamos Para llegar A compartir con Él Y veamos Qué nos dice Hoy día Nuestro querido Pablo A ti A mí Y mira Filipenses 4 4 Yo lo tengo clarísimo Yo lo A pocas textos bíblicos Los tengo claros Primera Corintios 13 El amor Y Filipenses 4 4 Porque será Escucha la palabra del Señor Para ti Y para mí Estén siempre alegres En el Señor Les repito Estén alegres Que todo el mundo Los conozca Por su bondad El Señor Está cerca Palabra Palabra del Señor Palabra de Dios Palabra que me ilumina Mi vida Estén siempre alegres En el Señor Se los repito Estén alegres No se les olvide nunca Filipenses 4 4 ¿Qué significa? Que el Señor Nos pide Que estemos alegres Pero pone apellido En el Señor Dice No nos Dice estén alegres Así como el mundo Porque la alegría del mundo Hermanitos queridos Lo hemos dicho tantas veces Se acaba Porque nuestra alegría Está puesta en cosas En personas En situaciones En el tener Y se acaba todo eso Y mi alegría Muy bien El desastre Pero si yo estoy alegre En el Señor Con esa alegría Esperanzadora Que ya se la saben ustedes Con apellido Es porque creo que el Señor Vino Venció la muerte Venció el mal Venció la enfermedad Venció el odio La violencia Lo venció todo Y tú y yo También lo vamos a hacer Pero nos desesperamos Porque muchas veces Pensamos En el tiempo nuestro Así que hermanitos queridos Hoy día Digámosle Ayúdanos Señor A estar siempre alegre En ti Que confiemos en tu poder De la resurrección Para que Para no desanimarnos Y salir siempre Siempre adelante Así que hermanos queridos Estemos siempre alegre En el Señor Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el Santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudarlo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó mirando Tanta fe tocó su corazón El Nazareno perdonó Perdono y sano aquel postrado Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno perdona los pecados y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona a los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí, el Nazareno perdona los pecados y salga a los enfermos.